Usted, señor John Paulus, con probabilidad de verdad, le quitó la vida a Valentina Tres Palacios, sin causa justa, y con su actuar lesionó el bien jurídico de la vida, así como la dignidad humana e igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente atentó contra el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia. Usted, al momento de la ocurrencia de los hechos, es decir, del 21 al 22 de enero del 2023, tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y autodeterminarse conforme a esa comprensión. Es decir, de actuar conforme a derecho. Pero usted resolvió comportarse de manera contraria. Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación lo acusa a usted por el delito de feminicidio agravado en la modalidad dolosa y en la calidad de autor y se le acusa en concurso heterogéneo. Es decir, otro delito que corresponde a la conducta de ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio en la calidad de autor doloso. En específico...